Los dos equipos de fútbol de la comarca que comparten el grupo 3 de la primera regional han terminado la temporada con desenlaces muy diferentes. Ambos se jugaban la permanencia en la última jornada y aunque los dos ganaron sus respectivos partidos, el Eureka desciende a segunda regional y el Novayas logra mantener la categoría. Fue una amarga victoria la cosechada por el Club Deportivo Eureka ante el Tauste por 1-0, un partido disputado en el campo de Lágreda al no poder disponer el club del municipal turiasonense. El equipo no dependía de sí mismo y tenía que esperar el pinchazo de sus rivales. El Eureka se adelantó nada más comenzar el encuentro cuando Eneco Dayo mandó a la red un balón suelto en el área tras un saque de esquina. A partir de ahí poco más. El Tauste, que no se jugaba nada, no consiguió inquietar el área turiasonense mientras que el Eureka se dedicó a conservar el resultado hasta el pitido final. De esta forma se consuma el descenso de categoría del equipo de Tarazona, que la próxima temporada jugará en segunda regional tras terminar decimosexto con 39 puntos. Una lástima tras la buena dinámica mostrada por el conjunto en los últimos tres meses, sobre todo desde la llegada al banquillo de Héctor Salvador, pero la reacción no ha llegado a tiempo. Por su parte, el Club Deportivo Novayas goleó por 5-0 al Torres. Los novalleros tenían que puntuar para no depender de otros resultados y pusieron el broche de oro a la temporada. Se vivió un buen ambiente en el Santo Domingo ante un partido crucial para los locales, que salieron desde el primer minuto conscientes de lo que se jugaban. Pronto llegaron las ocasiones locales y los primeros goles, ya que se llegó al descanso con 3-0 en el marcador. Dos tantos más en la segunda parte cerraron el resultado y toda la temporada. El Novayas termina un décimo con 42 puntos. El Club califica la temporada como buena, con un último tramo de liga donde ha habido muchísima igualdad y donde todos los equipos han apurado sus opciones hasta el final.